Como decíamos, no solo somos chicos peligrosos, también somos unos chicos románticos. Somos unos tiernos, somos unos tiernos. Hay tiempo para todo. Por eso la siguiente canción es un bonito Rocksteady. Que sea que todo el mundo os gusta. ¡Os gusta el Rocksteady! Hemos dicho que esta noche íbamos a bailar reggae. También hemos dicho que esta noche vamos a bailar Rocksteady. Rocksteady beat es un ritmo muy bonito, es la época dorada de la música jamaicana. Esta canción está dedicada a todo el mundo que siente a gusto con su pareja. Sabemos que es difícil, no es fácil, pero a veces, solo a veces se consigue. Y esta canción tiene por título El Último Amor. No es que sea el último de Ya Paso, sino el último de que me quedo con este. Así que vamos con ello. El año podemos ver con esa canción. Nos vemos en el que nos vemos. Estamos a ver con el que nos vemos. Vamos a ver con la música. Y nos vemos en el que nos vemos. Y al sol, el mundo es nuestro A los dos, para ti no quiero nada A los dos, no es tan difícil vivir El ser feliz, tanto lo que yo tengo Es para ti, estamos juntos Y al sol, el mundo es nuestro A los dos, ya no tengo miedo a nada Si estamos tú y yo, bebé Lo importante es estar el uno con el otro Sin dudar en una cante de que este amor Que tenemos tú y yo para ser al fin Último amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No hay motivo para llorar a tu lado 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 Lo importante es estar el uno con el otro Sin dudar en una cante de que este amor Que tenemos tú y yo va a ser al fin No hay motivo para llorar a tu lado Ah, eso es a lo mejor Eso es a lo mejor No hay motivo para llorar a tu lado ¡Muchas gracias!